Saludos amigos, bienvenidos a la información nacional, bienvenidos a Más Perú. En el Cusco se intensifican los operativos de búsqueda de los trabajadores de camisea que fueron secuestrados por terroristas en la localidad de Quepaxiato. A través de un comunicado del Ministerio de Defensa informó que han desplegado 1500 efectivos a la zona para aislar a los narcoterroristas. Se señaló que se ha conformado un comando unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con la discreción y reserva que se requiere en este caso. Se informó además que las Fuerzas Armadas asumirán el control del orden interno en el distrito de Echarate mientras dure el estado de emergencia declarado en esa jurisdicción. Tras el secuestro de los obreros. En las próximas horas llegará a la zona el Ministro de Defensa Alberto Otarola. En tanto trascendió que detrás de este plagio estaría Marco Antonio Quispe Palomino alias Camarada Gabriel. Hermano menor del senderista José Palomino alias Camarada Gabriel. Hermano menor del senderista José Palomino alias Camarada Gabriel. Hermano menor del senderista José Quispe Palomino. Integrantes del Comando Especial del BRAE también participan en los operativos de búsqueda. Los secuestrados solicitan como rescate la suma de 10 millones de nuevos soles. Además de un cupo anual de 1 millón 200 mil nuevos soles. Los familiares de los obreros plagiados solicitaron a las autoridades intermediar por la liberación de sus seres queridos. Adele. Adele. ¡Gracias!